Se tienen dos cargas puntuales en el eje OE. El 0. Q1 a la derecha del origen y vista del húmedo. Aquí tenemos Q1 ahí. Y vale menos 0,2. Podemos dar menos 6, que es 1. Y Q2, 0,4. Podemos dar menos 6. Está a la izquierda del origen y vista del húmedo. A la izquierda del húmedo. Q2. Igual a 0,4. Se pregunta, ¿en qué punto del eje OE es el potencial creado por las cargas inmunes? Entonces, ¿qué considera 3 cargas? Sí, pero no eran 2. ¿Cómo? No eran 2 cargas. No, 3. Porque puede estar a la derecha de esta. Puede estar en medio de las dos o puede estar a la izquierda de esta. Ahí va. Primero, suponiendo que está a la derecha. Si está aquí, la distancia X, se llama X. La distancia AQ1 es X, ¿vale? Y la distancia AQ2 para X. ¿Qué puede estar aquí y aquí? 3 más X. 3 más X. 4 más X. ¿Qué? Entonces, se tiene que dar que la suma de los potenciales, K por Q1 partido la distancia, que es X, más K por Q2 partido la distancia, que es 3 más X, se igual a 6. Entonces, para ir simplificando, claro, C de los que he visto, podemos ir haciendo cosas. Q1, menos 0,2, pues le da menos 6. Pues voy a abrir la mirada de... Yo eso, bueno, me lo quito mucho más rápido. Lo digo, bueno, acá, bueno. Y en vez de poner menos 0,2 y 0,4, voy a poner menos 2 y 4 y fuera. Eso es lo que hay. El fondo demás, al final, lo divide y se simplifica, ¿sí o no? Es que ya el 0,2 ya te está fastidiando. Lo multiplica por D y punto. Lo puedes multiplicar por el número que quieras. Divito entre K, divito entre D y la mano de T. Lo multiplico por D porque me da la gana. Y porque puedo. Es que ya el 0,2 ya te está fastidiando. Y eso es lo que hay en un cerro. Lo paso para que suma uno. Al final esto es más álgebra que físico. Así se dice. La X pasa multiplicando, que era 4X, igual a 2 por 3 más X, sería 6 más 2X. Sería 2X igual a 6 y X igual a 3. O sea, aquí X vale 3. ¡Ojo, cuidado! X vale 3. Entonces, ¿qué es decir? que la distancia a la distancia a la que es igual a los potenciales es X igual a 4 menos. ¿Vale? ¿Qué es lo que está? A ver, es lo que estoy diciendo. 1 más 3, 4. ¿Vale? ¿Dónde estoy que se me ha de acuerdo? ¿Qué es lo que me ha de acuerdo? ¿Te vas a copiar? Ok, ya no sé, me acuerdo de este. Ah, vale. ¿Pero este grupo también lo hacía o no? Eso lo hice. Eso lo hice. ¿El qué? Ese es el que lo hice yo en clase. Pero me lo explica el título. ¿No te lo expliqué? Sí. Pero llegué a clase y tuve que hacer yo el mínimo común. Ahora vamos a suponer que está en este. Por ejemplo, que está aquí. Nos pone A. Y a la distancia esta de aquí y aquí la pone a M. La distancia 1 de nuevo muere. Entonces, ¿está distancia cuánto es? ¿Está distancia cuánto es? Yo le llamo a esto a X, ¿esto cuánto es? 3-X. Y ya vamos al mismo jugado. K por Q1 partido X más K por Q1 partido 3-X y negativo a la X. ¿A qué me queda? K por Q1 partido X más K por Q1 partido 3-X y negativo a la X 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 y negativo a la X. K por Q1 partido X más K por Q1 partido X y negativo a la X y negativo a la X. Lo paso lo primero mismo. Ahora, lo multiplico porque la X igual a la X igual a la X y negativo a la X igual a la X. La X igual a la X es decir que X vale X. Y equivale 1 quiere decir que la distancia de aquí aquí es 1. Entonces, ¿qué punto K tiene el cero? ¿Vale? ¿Un punto en el cero? ¿Vale? ¿El qué? ¿El aquí de atrás? ¿Cuál? ¿El aquí? No, el aquí igual a 1 X igual a 1 Si X vale 1, quiere decir Yo le llamaba a X la distancia de 1 al punto donde está la otra cara Si la distancia de X es 1, está aquí en el cero ¿Vale? O sea que realmente usted tiene que llamar a X También de potenciales iguales El profesor lo explicó en clase Dijo que podíamos hacer A ver, si esta carga es doble que la otra Entonces se debe anular en un punto Que esté a una distancia el doble De esta que de la otra Que si lo decíamos así en el examen También valido Por ejemplo, entonces Claro Si esta carga es 4 Esta roble de distancia Entonces 3 Y 3 más es 4 ¿Vale? Y también es el roble de distancia cuando está en 1 Porque el doble es esto y el doble es esto ¿Vale? Pero falta el control interno ¿Vale? El control interno es Pero supone que pudiera ser que estuviera a la izquierda ¿Vale? Si está a la izquierda Entonces la distancia de aquí Aquí Le llamo X Y la distancia de aquí a la otra Sería X más 3 1, 2, 3 Y ahora mismo jugar K por Q Partido de aquí más 3 X más K por Q Partido de aquí Tiene que ser K por menos 0,2 Poder de no ser Partido X más K por Q X más 3 Pero toma 4 Pero de no ser Partido de aquí Y aquí resumen Que es menos 2 Partido X más 3 Más 4 Partido de aquí Me queda 4 Partido más 3 Y aquí 4 C 4 Ex Más Sí Pasa Más 2x igual a menos 3 mal yo me puedo dar negativo pues si era menos 6 ya no está a la izquierda de este si era menos 6 ya no sería patente no te puedo dar negativo a ver si te doy negativo es que esto es negativo el negativo es que está para allá no te puedo dar negativo te doy negativo es que ahí no puede estar lógicamente aquí no puede estar ¿por qué? porque si yo pongo una carga positiva aquí vale, esta la trae y esta la repele vale, te queda por ahí si yo pongo una carga aquí esta la repele y esta la trae y va para allá pero si la pongo aquí esa nomás la repele y la otra la trae para allá entonces como que no tiene sentido que se queda ahí aquí no va no, pero la repele con una fuerza demasiado grande claro, porque esta la repele con más fuerza que aquella la trae porque está más lejos ahí ¿para qué hace todo esto? yo me invento un método mejor con valor a segundo bueno, está mejor con la parte mucha Gracias por ver el video.